Hola, yo soy María Fernanda y estoy muy feliz de estar otro video más con ustedes Hoy me acompaña Gordo Emilio que tiene mucho sueño Y le voy a hacer cosquillitas para que no me deje chola, ¿cierto? El día de hoy, como dice el título, les voy a dar mi número Perdonen mi pelo mojado, pero es que no me dio tiempo de arreglármelo Pero bueno, como pueden ver, ya estoy rabia de nuevo O sea, fue un proceso muy difícil Pero bueno, ya continuando con el tema En este momento les voy a dar mi número de celular Y vamos a ver si me escriben, si no me escriben, qué me escriben Voy a leer sus mensajitos De pronto si me llaman voy a contestar alguna llamada Así que vamos a comenzar En este momento les voy a publicar mi número en Twitter Y ya se los voy a publicar en Instagram Voy a mandarles una historia En este momento ya les acabo de publicar mi número Por Instagram y por Twitter Ahora vamos a ver si me escriben Voy a ir mirando historias mientras me llegan sus mensajitos Creo que empezaron a llegar Voy a contestar ¿Aló? 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 Hola ¿Hola? ¿Quién habla? Hablas con André Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien Saluda mi video Hola ¿De dónde me estás llamando? Desde Cali ¡Ay, saludos hasta Cali! Hola Hola Bueno Chao ¡Qué emocionante! Hola Les voy a responder a todos los que me escriban Me llaman y me cuelgan Porque me cuelgan Gordo ¿Qué quieres? ¿Quieres llamar? ¡Ay, tengo miedo! Hola Hola ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Con quién hablo? Con Estefanía Hola ¿De dónde me llamas? Desde Medellín ¡Ay, estamos cerquita! Sí Saluda mi video Hola Ay, gracias por llamarme A ti por contestarme ¿Vas a ir al encuentro? Sí Bueno, mañana nos vemos Gracias, chao Chao ¡Linda! Hola hermosa Espero salir en tu video Me encanta ese carisma Y soy tu fan Siempre veo tus videos Te quiero muchísimo Te envío millones de besos Y saludos desde Veracruz Lloraré de felicidad Me alegra saber mucho Que voy a compartir Un rato contigo ¡Ah! ¡Otra llamada! Va a contestar ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien ¿De dónde me llamas? De Barranquilla Saludos hasta Barranquilla Saluda mi video ¡Hola! ¿Y tú? ¡Qué linda! Gracias por llamarme Soy la creadora De FALTEMASFMD ¡Sí! ¡Gracias! Soy la creadora ¡Gracias! ¿Aló? ¿Aló? ¡Hola! ¡Ay, mamita! ¡Dame contestarte! ¡Ay! ¿Con quién hablo? Con Nicole ¡Ay! Gracias por llamarme ¿De dónde me estás llamando? De Bogotá Saluda mi video ¡Holi! ¡Ay, no! Gracias a ti por contestarme Te lo juro que me voy a poner a llorar ¡Ay, no! No llores No sabes cuánto te admiro Me pareces una mujer tan No sé Como tan luchadora Tan echada para adelante De verdad te admiro mucho Y menos mal Menos mal Encontré tu canal ¡Hola hermosa! Espero salir en tu video Me encanta ese carisma Y soy tu fan ¡Hola mafe! Por Dios Si eres tú De verdad me encantan tus videos Eres una excelente persona Me mandaron una nota de voz Súper amable Súper chistosa Hacen que tus videos Así sean cortos Largos Hacen que nos alegren Al día Todos tus fans ¿Aló? ¡Hola! ¡Hola! ¿Con quién hablo? Laura Oye Te admiro demasiado En serio Gracias ¿De dónde me llamas? De Bucaramanga Me encantan Me encantan tus videos Gracias por contestar Nos vemos mañana Y un saludo a Gordo Emilia No puedo creer lo que está pasando Estoy escribiéndole a mi youtuber favorita No puedo creer aún No lo puedo creer aún No me cabe en la mente Pero me siento muy feliz De estar haciéndolo ¡Ay! ¡Miren! Me está llamando ¿Cómo estás? Estoy muy feliz ¡Ay! Yo también Gracias por llamarme ¿Estás? ¡Ay no! Así que gracias Por escribirme Gracias por llamarme ¡Ay! Estoy muy feliz Ya saben que me pueden seguir En todas mis redes sociales Que se las voy a dejar En la par Se las voy a dejar En la parte de abajo En la descripción del video Para que vayan a seguirme No olviden darle like al video Y suscribirse En la parte de abajo Donde dice suscribirse Y nos vemos En el próximo video ¡Bye! ¡Gracias!